El gobierno, los trabajadores sociales tampoco, ninguna, ninguna, ninguna respuesta, nada. La trabajadora social me dijo que tenía que esperar que en cuanto a ella le avisaran, porque ella ya tiene el expediente, pero bueno, desgraciadamente todavía nada. 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 ¿Qué tiempo usted lleva en estos trámites? Tremendísimo tiempo. Se podría imaginar que llevo ya cinco años quemada y recientemente de que me dieran el alta de manzanillo, fui al partido con mis tres niños. Estaban ellos de mesa. Si no le causa molestia, ¿usted pudiera presentar la quemadura que usted tiene? Perfecto.